El DTB Amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi programa Sentido Común por DTV. Me dirijo a los amigos que tienen dudas sobre que a este gobierno se le acabó su tiempo. Estamos en presencia de un proceso insurreccional. Lo he dicho y repetido, pero la gente cree que los remedios que hay que darle a esta situación son los mismos del lado del gobierno y los mismos del lado de la oposición. Y no se percibe que ni el gobierno puede hacer lo que hacía antes ni la oposición, llamada oposición casi por gusto, porque la verdad que no sé a qué se oponen, tampoco puede hacer lo que hacía antes. Esto de proponer un diálogo y la reconciliación, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que se van a convencer que este es un gobierno de forajidos, que esta es una dictadura, que ahora se hizo tiranía, tiranía de tiranos? Es decir, un gobierno que hay que expeler, vomitar, sacar del medio, tumbar, a ver si nos entendemos. ¿Ustedes escuchan a los de la MUD y a estos carcamales de la vieja política decir algo parecido? No, ellos proponen ceñirse a la Constitución Nacional, Constitución que la han violado sistemáticamente los del chavismo gobernante, que ahora pasó a ser el madurismo, el diosdadismo. Es decir, este adefesio de esta mezcolanza, de esta melcocha ideológica, política y de orientación económica vudú, completamente accidental, accidentada y que provoca el desorden y el caos nacional. Esa política que nos lleva al caos no es la misma, aunque se haya incubado en los 15 años anteriores. No es la misma, porque ahora es el desmadre. Por ejemplo, en el manejo de los fondos públicos, es un hecho que la ladronera gubernamental, sin un mínimo de control y coherencia, se soltó al moño. Según la presidenta del Banco Central, que era chavista y que la mandaron a su casa, habló de 25 a 27 mil millones de dólares, estafados a Cadivi, por empresas de maletín. Es decir, por malandrerías de la claque, de la camarilla gobernante. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde están los nombres? No, eso no, eso se borra, eso se queda así. En la famosa cuarta, por lo menos inventaron con aquellas estafas de Recadi, un bendito chinito que agarraron por allí, que era una palomita comparada con los caimanes de la gran empresa que se cogieron. Una millonada, dijo el presidente Lucinchi, los banqueros me engañaron. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, a estos capitostes del gobierno actual no los han engañado, ningunos banqueros. Son ellos mismos los ladrones, que se han llevado 27 mil millones de dólares. Es lo que Maduro denunció en la Asamblea Nacional como cadivismo, dijo él. El cadivismo, amigos, es algo que hace sudar. El cadivismo es una estafa contra todos los bienes de los venezolanos, que expresado en divisas petroleras, se las roban, se las rapiñan, los que saben que están cayendo. Eso no es lo que hacían antes. Antes se robaban una parte y se invertía la otra en todos los disparatados planes del difunto. Pero ahora no. Ahora se roban todo. Por eso la escasez es impresionante. Por eso la economía está colapsada totalmente. Entonces le echan la culpa a las guarimbas. Por favor, Maduro, déjate que te metes en boste, chico. ¿De cuándo acá el país está como está por unas guarimbas que tienen dos meses? Si tú tienes un año llevándonos al caos y 14 años del otro, armando el estallido de este caos. Tampoco es cierto que los remedios de la MUT y de otros sectores sean los que nos permitan salir adelante. porque saben ustedes cosa inútil el famoso diálogo. Eso es inútil. Primero porque el gobierno no va a dar nada. Y lo que da es lo que ya pactaron por debajo que le dan unas migajas allí unos jueces y un nuevo imbécil que pongan en el CNE para que entonces empiece a cantar loas desde ahora a los fraudes electorales que harán en el futuro y ya empezarían, se suponen, con el que pretenderían hacer en el Táchira y en San Diego solo que les puede salir el tiro por la culata de dos maneras. O el pueblo se alza y les impone que deben liberar a su alcalde y restituirlo en sus funciones o no quedando otra al final que votar no lo sé porque el resultado de la lucha lo decide la lucha decidan los tachirenses y los caraboveños de San Diego propinarle la mayor paliza del mundo a ese candidato que proponga el gobierno y si hicieran fraude cuidado con el fraude mi amigo esta vez porque la gente está muy caliente y un fraude ahorita es explosivo por definición un fraude ahora puede hacer estallar lo que queda ¿y qué es lo que queda? bueno una estructura militar que ha venido siendo dócil al gobierno el gobierno tiene en cuenta a los trabajadores estafados el gobierno tiene en contra a los gremios el gobierno tiene en contra a la clase media el gobierno tiene en contra a los comerciantes obstinados de los controles y de la penalización de inventario tiene a los importadores a los exportadores todo el mundo está caliente con el gobierno pero la juventud ahora es la vanguardia de esas luchas y quiere terminar los días de esta dictadura pero seamos francos no se puede ganar contra las fuerzas armadas incólumes detrás de esta dictadura pero hay del tonto que crea que esa unidad de las fuerzas armadas va a durar no no va a durar en las fuerzas armadas hay fuerzas centrífugas que están operando explico el término cuando usted mete algo a girar a velocidad cada vez mayor la fuerza centrífuga expele hacia afuera si fuera un gobierno centrípeto que reúne hacia adentro con concesiones con creador con creación de consensos con libertades con medidas extraordinarias para detener el hambre que amenaza y la represión que ya cobró tantas víctimas enjuiciando a los responsables empezando por Maduro y por el ministro del interior y por Diosdado y sus bandas armadas de paramilitares nazis si el gobierno tuviera la posibilidad de recentrar el país entonces no hubiera la fuerza centrífuga de explosión del aparato militar es eso lo que viene fracturas viene la desobediencia de los cuadros medios el gobierno no se atreve a reprimir en grande manda a los colectivos nazis si se le ocurriera querer mandar a reprimir o a montar un estado de sitio o una un toque de queda frente al desorden que crea su caos económico y social las fuerzas armadas no van a aceptarle no van a aceptarle una escalada represiva de gran magnitud de gran envergadura entonces se estallaría de forma horizontal dividiendo la oficialidad joven de los capitostes allí como dotes bien pagados y bien comprados por el madurismo y que se han acostumbrado a las dosis a las dosis como adictos a ser parte del gobierno títere de los cubanos bien amigos estamos a la espera de grandes acontecimientos después de la semana mayor esto se enreda cada día más el gobierno será cada día más incapaz de controlar la espiral de sucesos que están acabando con la poca estabilidad que le pueda quedar al aparato de estado y en particular los procesos de estallidos militares que ya se anuncian por la represión interna y el estado de parlamentarización asambleario que casi existe en los cuarteles eso mis amigos es síntoma que viene el punto de quiebre hemos dicho esto por años que nos acercábamos irremediablemente ineluctablemente a esta situación que si es revolucionaria porque los de arriba no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo ya no soportan seguir viviendo como antes la explosión se acerca la juventud tendrá razón de haber sido la vanguardia de este proceso para la erradicación del malandraje gobernante y que es solamente un gobierno títere de la tiranía cubana fuera los cubanos castristas fuera esta dictadura viva la libertad de los venezolanos reorganizados en democracia y en libertad les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa sentido común muchas gracias gracias